Con el fin de promover el acceso gratuito a la justicia, a personas y grupos vulnerables, la Fundación Fabián Ponce Ordóñez fue creada en el mes de septiembre de 1987 y desde entonces coordina y optimiza el trabajo pro bono de PBP y maximiza su alcance. La Fundación trabaja para brindar soluciones legales con énfasis en derecho de familia. ¿Cómo lo hacemos? Mediante cuatro líneas de acción. Consultorio Interdisciplinario, Centro de Mediación, Capacitación y Difusión Jurídica, Asesoría Legal, AONGs. Anualmente atendemos más de 1.000 casos en el Consultorio Interdisciplinario con un mínimo de 5.600 horas de trabajo pro bono, más de 200 casos de asistencia psicológica con 1.500 horas de terapia, más de 300 casos en el Centro de Mediación con 1.500 horas de trabajo. Además, la Fundación es miembro de la Red Pro Bono de las Américas, fundada por el Cyrus Van Center y la Fundación Pro Bono de Chile para iniciativas regionales en derechos humanos. PBP patrocina a la Fundación con apoyo económico y el compromiso de todos sus abogados de aportar 20 horas de trabajo pro bono al año. El trabajo pro bono de PBP y de la Fundación ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por Who's Who Legal, Latin Lawyer, International Bar Association, Asamblea Nacional de la República de Ecuador, Alcaldía de Quito, Consejo del Distrito Metropolitano de Quito. Consideramos que el trabajo pro bono es parte fundamental de la profesión de abogado. Ver el impacto de nuestra labor en personas y grupos que más lo necesitan es nuestra mayor recompensa e inspiración a seguir trabajando. Hay mucho camino por recorrer y estamos listos para las siguientes décadas.